Atención, Cancillería firmó decreto para extender periodo de Armando Benedetti como embajador de Venezuela. Estas son las razones. Uno de los argumentos es que aún no habría podido hacer entrega de su cargo. La Cancillería compartió el decreto 1002 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores con el que se amplía el plazo de entrega del cargo del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hasta el 19 de julio de 2023. Uno de los principales argumentos para tomar la decisión es que, con posterioridad a la aceptación de dicha renuncia, el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda manifestó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto, debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con su cargo diplomático. Además, que el decreto 1083 de 2015 establece que quien sirva a un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier momento expresándolo por escrito, como sucedió en este caso hace algunas semanas, y por eso esa renuncia será aceptada dentro de los 30 días siguientes a su implementación. Dado lo anterior, se hace necesario extender la fecha a aceptación de renuncia de Armando Alberto Benedetti Villaneda hasta el vencimiento del plazo de los 30 días señalados por la ley, o sea, hasta el 19 de julio de 2023. Establece el nuevo decreto firmado el pasado 20 de junio. En ese sentido, el nuevo decreto deroga al anterior al que ya se le había aceptado la renuncia a Benedetti a partir del 23 de junio. El nuevo decreto está firmado por José Antonio Salazar Ramírez, secretario general encargado de las funciones del despacho del ministro de Relaciones Exteriores y tiene la firma del presidente Gustavo Petro.